Aquí estoy con mis dos amigas, Gaby y Karol. Vamos a ver quién es la mejor. Vamos a ver quién gana. Y la que pierda me va a pichar una comida. No, mamá. Veo. ¿Qué? ¡Oh! ¡Mi bro! ¡Mi bro! ¡Ah! ¡Es demasiado malo! ¡Ceater! ¡Ey! ¡No! ¡Mi bro! ¡No me importa! ¡Ah! Bro! ¡Mine actually broke! ¡No! ¡No! ¡Ella goma! ¡No! 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 No! No! ¡Ajón! No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Hay algo así! ¡Assad! ¡Milah! ¡Suscríbete al canal!